Bueno, dice que está lleno el disco de... Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a terminar esta unidad con lo más bonito. Mi opinión. Hemos ido haciendo un recorrido durante toda esta unidad de diferentes herramientas informáticas que obviamente son útiles o se espera que sirvan para el trabajo que hace un salubrista. Y definitivamente la que tiene más sentido es la que comenzamos a ver la semana pasada. Claro. Digamos que este esfuerzo que de hecho ustedes han podido comprobar en sus propias carnes de preparar toda una infraestructura de datos para empezar a recibir todo lo que se genera a nivel local. De la atención de la salud o de elementos que pueden constituir determinantes sociales de salud, etc. Es un esfuerzo inmenso, ¿verdad? Solo el hecho de tener que preparar todos los municipios de un país y a esos municipios asociarles todos los establecimientos que están ubicados en esos municipios. Y a esos establecimientos agregarles o segmentarlos por sus diferentes características. No importa si son de una institución o de otra, si son privados o públicos. Eso ya, solo eso ya es un esfuerzo importante, ¿verdad? De alguien. No es magia, no está prefabricado. Alguien tiene que desarrollar eso. Entonces, luego después, imaginar, bueno, no imaginar, hacer todo un plan de captación de los datos pensando en qué es lo que quiero obtener a largo plazo. Cómo quiero desagregar la información, si la voy a querer por sexo, si la voy a querer por edades, si la voy a querer por zonas rurales y urbanas. Entonces, cada uno de esos elementos de datos los tengo que caracterizar, los tengo que categorizar, luego agruparlo. Es un solo lío, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Pero es bien importante porque después, como les decía la semana pasada, pues al final de cuentas ustedes alcanzarán, espero yo, por supuesto, puestos de dirección. A lo mejor no van a ser las personas que van a tener que efectuar directamente esta construcción de esta estructura de captación de datos, pero sí deben comprender cuánto tiempo puede llegar a costar, cuánto esfuerzo puede llegar a costar esa etapa. Y lo relevante que es, porque una vez que está definido y empiezan a entrar datos, ya cambiarlos es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que se hizo toda la introducción de la semana pasada. Pero en esta, pues ya llegamos a la parte donde queremos aterrizar, que es en la explotación de la información, ¿sí? En tener un montón de datos bien bonitos, bien chivos, para poder hacer gráficas, mapas, tablas dinámicas, todas juntas presentadas en un tablero. Y que con eso podamos tomar una buena decisión que afecte a la salud de la población, ¿sí? Así que bien, hemos llegado a ese punto. Verlo todo completamente, pues sería muy extenso, pero por lo menos el día de hoy vamos a hacer una sesión que va a ser probablemente algo más corta de lo normal, porque vamos a dividir esta clase de uso de la herramienta de GIS2 para el análisis de los sistemas de información, análisis de datos en sistemas de información en dos partes. El día de hoy va a ser la primera, que es, como les digo, un poquito expositiva, que es lo que se va a hacer. Pero creo yo que lo más divertido, lo más interesante para ustedes es practicar con esas capacidades. Entonces, como ustedes saben, la semana próxima, bueno, el sábado que viene, pues sería el día del examen. Y ese examen es totalmente práctico, ¿sí? Obviamente, pues sería muy injusto de mi parte que con una clase de una hora, haciendo un par de ejemplos de cómo se crea una gráfica, cómo se hace una tabla dinámica o un mapa, pues que ustedes lleguen ahí directamente a hacer ese experimento en pleno examen. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El lunes, el lunes a las 8 de la noche, vamos a hacer una sesión extra donde yo voy a realizar un ejercicio idéntico prácticamente al que ustedes tienen que hacer para su examen, ¿sí? Cada uno de ustedes va a tener un enunciado diferente, va a ser el responsable de un programa de salud, por supuesto. Y un programa que va a tenerse que enfocar en un municipio, no de El Salvador, porque tristemente no tenemos suficientes datos de El Salvador como para que pudiéramos hacer algo con la cantidad de personas que ustedes son, que son muchas personas. Entonces, vamos a basarnos en un set de datos, de pruebas que hay para utilizar la plataforma de HIST2 de un país de África que se llama Sierra Leona. Y con ese set de datos, cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a tener un enunciado en el que tiene que construir un par de gráficas, un mapa, una tabla dinámica y construir un tablero de mandos con ellos, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver cómo se hace cada uno de esos componentes, vemos cómo funciona de HIST2 en ese sentido y el lunes a las 8 de la noche, como les digo, por supuesto, eso va a quedar totalmente grabado por si alguien no puede participar, no puede asistir. El lunes vamos a hacer un ejercicio idéntico al que cada uno de ustedes tiene que hacer para el examen. De hecho, ya ustedes para el lunes a las 8 de la noche van a tener publicados en la semana 13 en el campus cuál es el enunciado que les corresponde, ¿sí? Y durante la clase, pues pueden ir replicando lo que yo voy haciendo, aunque quizá a lo mejor voy un poquito rápido y no les da tiempo, bueno, hay ningún problema porque se tiene toda la semana para hacerlo, ¿sí? Y el sábado, el sábado 20, pues si alguien tuvo un problema, no lo logró, cualquier cosa que le haya sucedido, pues durante la clase vamos a estar todos y todas conectados para ayudarle a esa persona, ¿sí? El plan, por supuesto, es que todo el mundo lo haga perfecto, lo tenga todo perfecto y saque un 10, así literalmente. Porque de lo que se trata es de practicar con la plataforma, ¿sí? Y tener suficiente tiempo para eso. Sobre la tarea número 3, de hecho, si ustedes intentan entrar ahora al sitio, la de His2, en la US, van a ver que ha cambiado, ya no está tan simple como estuvo durante toda la semana, he cambiado la base de datos, ¿sí? Si a alguno o alguna de ustedes no le dio tiempo a hacer la tarea número 3, también aquí hay otro anuncio parroquial. No se preocupen, no se preocupen, podemos dar un poquito más de tiempo, solo que va a ser después del examen. O sea, después del día 20 de mayo. Les puedo dar un poquito más de tiempo porque recuerden que esta tarea 3, bueno, las tareas en general, que hemos realizado durante la unidad 2, en el tiempo en el que hemos estado haciendo la unidad 2, no se califican en la unidad 2, sino que se suma su puntuación para la unidad 3. Se acuerdan, ¿verdad?, que la unidad 3 es un 40% de la nota, pero decidimos que todo el esfuerzo fuerte de trabajo de esta asignatura lo hiciéramos en estos momentos que todavía no tienen muchos encargos de las demás asignaturas. Entonces, les puedo dar un poquito más de tiempo para que la completen también a la perfección. Entonces, devolveré el estado anterior del sistema, posterior al examen, para que quienes hayan tenido alguna dificultad, algún retraso para hacer la tarea número 3, la puedan completar. Pero sí, obviamente yo necesitaba que ustedes hicieran el esfuerzo de trabajar con la plataforma, porque ahorita, de hecho, para el examen, pues necesito que tengan un poquito de esa habilidad ya ganada. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, procedemos con lo que va a ser el contenido del día de hoy. Como les decía, lo más importante al final de cuentas, después de haber hecho todo un esfuerzo inmenso a la hora de capturar datos, haber estresado a todo el personal sanitario y administrativo de los niveles locales para que le generen un montón de datos y usted pueda tomar una decisión, bueno, pues que menos que tener esas herramientas listas, ¿verdad? Bueno, de hecho, qué osadía es, y lo he visto, hay personas, lamentablemente, en los puestos más altos de las instituciones de salud que no, o sea, que mandan por mandar, vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Sí, simplemente porque son, en ese momento, ecímero, son los jefes, son quienes mandan, pues deciden que todo el mundo se ponga a trabajar en determinada cosa y luego a la hora de la verdad, pues no aprovechan ese esfuerzo y eso es muy triste y al final de cuentas, pues implica graves perjuicios para la población porque todo el tiempo que se dedique las personas a captar datos, pues es tiempo que nos están dedicando a la esencia de su profesión sanitaria, generalmente, ¿sí? Pero aquí vamos a partir de lo positivo, sí tenemos herramientas para poder explotar los datos, como la que les voy a presentar. ¿Qué visualizaciones son las más típicas a la hora de procesar datos en salud pública para que yo después pueda tomar decisiones? Bueno, pues yo les voy a contar mi experiencia, a lo mejor otra persona tiene otras. En mi opinión, hay cuatro elementos fundamentales que componen cualquier decisión en salud pública, ¿ok? Elementos desde el punto de vista de objetos producidos a partir de datos que van a formar parte de un acuerdo ministerial, por ejemplo, o de una decisión técnica a un nivel más bajo, a nivel regional, a nivel departamental, a nivel local, pero que de alguna manera tiene que tener un amarre en evidencia. O sea, nadie se atrevería o nadie debería atreverse a tomar una decisión en salud pública sin tener suficiente información como para poder argumentar o afianzar su decisión. Bueno, hemos visto, de hecho, en los últimos tiempos, todos los tiempos de pandemia, que eventualmente se tomaron decisiones, voy a decirlo, bueno, en fin, siendo un poco ingenuo, ¿verdad? A propósito, un poco por la situación, por la necesidad, por la emergencia, no sé, y por la falta de fuentes, pues decisiones que eventualmente tuvieron un gran impacto. Se puede ver impacto positivo, impacto negativo, ahí depende, la historia acabará dando la razón a unos o a otros, ¿verdad? Pero la realidad es que lo ideal hubiera sido pues haber contado con suficiente información como para poder tomar algunas de las decisiones que se tomaron en pandemia. Y como les digo, pues los elementos más normales, más típicos a la hora de tomar ese tipo de decisiones y de tener el amparo necesario para poder decirle a la historia por qué yo tomé como saludista tal decisión, pues son los cuatro que vemos en pantalla. El primero, pues una tabla dinámica, ¿sí? Estoy mostrando cómo se miran las tablas dinámicas, y lo vamos a ver ahora dentro de un momentito, en DEGIS 2. Pero hemos hecho tablas dinámicas en Excel, en una hoja de cálculo, claro. Hacer una hoja, usar hojas de cálculo para tomar decisiones en salud pública realmente, pues está, ya está un poco como que se quedaron pequeñas, ¿ok? Aquí estamos viendo cómo deberían verse y vamos a ver lo flexible que es trabajar con DEGIS 2 para construir tablas dinámicas. Segundo elemento, mapas. Y esto es así porque en salud trabajamos con personas que están ubicadas en determinados lugares. Esas personas, ya sean porque son atendidas o porque estoy viendo alguna característica de su salud en el lugar donde viven, tienen o pueden verse de manera georreferenciada. No voy a abundar demasiado en el tema de georreferenciación porque de hecho vamos a tener en la semana 18, si no recuerdo mal, un tema especialmente dedicado al uso de sistemas de georreferencia para la salud pública. En El Salvador, cabe hacer el paréntesis, tenemos la enorme ventaja de contar con especialistas en la generación de sistemas de información georreferenciada para la salud. Muy buenos. Ellos trabajan en el Instituto Nacional de la Salud. Y bueno, pues efectivamente todos nuestros establecimientos, todas nuestras personas, eventualmente pues están ubicadas en algún lugar y yo las puedo poner en un mapa. Ahora, eso se dice fácil, pero luego poner cada puntito aquí no es tan sencillo. ¿Ok? Luego cuando veamos mapas hablamos un poquito más de eso. Por supuesto, gráficas de todo tipo. Aquí estoy poniendo un pastelito, pero lo normal, de hecho, en salud pública no es solamente ver las cuestiones divididas por sectores, sino ver evoluciones. Entonces, muy frecuentemente las gráficas favoritas son las de líneas, ¿sí? Las que muestran tendencias. Con DGIS2 hacer gráficas de esos tipos es la verdad de las cosas más sencillas. Y finalmente, pues son reportes, ¿sí? Lo que vemos aquí es una tabla exportada ya, los datos fuentes, para que uno pueda, como les decía anteriormente, pues argumentar que esa decisión está tomada en base a cierta evidencia. Y bueno, pues aquí está simplemente impreso, ¿sí? Impreso en un PDF o como sea. Pero ya procesado, ya no dinámico, sino ya preparado el informe para la toma de la decisión. Si hay alguna duda, alguna consulta o alguna aportación, por favor, como tenemos la ventaja en este momento de que están cada uno en su casa, pues abran el micrófono y con gusto, ¿verdad? Intervengan sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Alguna opinión, algo al respecto de lo que acabo de contar? ¿Alguna experiencia sobre esto? ¿No? Bueno, ok. Sigamos. Bueno, el primer elemento, el más fundamental, son los tableros de mando, ¿ok? Un tablero de mando, la verdad es que es una palabra un poco, en realidad, de los pelos, porque... Es muy militar, vamos a decirlo así, ¿ok? Es que de lo que se trata es de tener toda la información en un mismo sitio para que yo pueda ver diferentes elementos, diferentes, digamos, obtener diferentes perspectivas de la información al mismo tiempo, para que yo pueda tomar esa decisión. ¿Sí? Diferentes visualizaciones, diferentes aristas del mismo problema, de tal manera que nada se me escape, digamos, idealmente, que no se me escape nada. No hay ninguna otra herramienta que no sean este tipo de aplicaciones de inteligencia de negocios. ¿Sí? Es que es así, es como se llaman. Ya les comenté en la semana de herramientas de análisis de inteligencia de negocios en la que vimos el ETAB. No hay otra manera, ¿sí? No, ustedes no van a conseguir hacer un tablero de mando con hojas de cálculo, no van a conseguir hacer un tablero de mandos con hojas, con una encuesta en línea, no. Esos son elementos, digamos, que pueden servirles, y mucho menos con una base de datos relacional. Eso sirve para capturar los datos o para presentar alguna parte, pero si ustedes quieren verlo todo junto, tienen que utilizar herramientas de inteligencia de negocios, ¿ok? Como el ETAB o DEGIS2. Y hay otras, hay muchas. Pero el punto es que usted pueda poner en un solo lugar gráficas, tablas dinámicas, mapas, etcétera, ¿ok? Lo más relevante, todo esto ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿verdad? Lo más relevante no es solo el hecho de que ustedes puedan compilar diferentes visualizaciones en el mismo sitio, sino que ustedes puedan trabajar a la vez con todas las características de los datos sobre esa visualización conjunta. Es decir, si usted prepara un tablero de mandos que tiene una gráfica de pastel y un mapa y una tabla y no sé qué, que de una vez a todos esos elementos que usted compuso, usted puso a la par, yacentes uno con el otro, para ver todo a la vez, pues usted le puede aplicar, por ejemplo, que quiere ver los datos no de este año, sino del año pasado, que ahora solo quiere ver género femenino, que quiere ver solamente el sector público, y automáticamente todas las gráficas, todos los mapas, todas las tablas aplican esa configuración, ¿ok? Eso es lo más virtuoso, lo que le da sentido, de hecho, al tablero. No se trata solo de hacer un PowerPoint donde uno va a poner una gráfica aquí, o una gráfica de evolución allá, o una tablita acá, para eso están las presentaciones, ¿ok? Los tableros de mando deben ser dinámicos, ¿sí? Muy bien. Y como les he venido contando en esta introducción, la verdad es que en este momento ya es la herramienta primordial, esencial para tomar decisiones en salud pública. En mi opinión, con mucho respeto, pero en mi opinión, bueno, digo mucho respeto porque en realidad hay circunstancias, ¿verdad?, de las instituciones que limitan mucho la capacidad tecnológica que puedan tener, pero la verdad es que existiendo lo que yo les estoy mostrando, les voy a mostrar el día de hoy y vamos a practicar la semana que viene. Una institución de salud, sobre todo de salud pública, que no cuente con una herramienta de inteligencia de negocios como esta para tomar sus decisiones, en mi opinión, y siempre con mucho respeto, pero bastante contundentemente, no está ya en la jugada, o sea, se quedó en el siglo pasado, ¿sí? Uno puede argumentar muchas cosas. Antiguamente, digamos que hace 5 o 10 años, cuando no existía ni DEGIS 2, ni nada por el estilo, realmente había un elemento de defensa ahí, de inasequibilidad, ¿ok? Y es que eran muy caras, muy, 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 muy caras. Las herramientas de inteligencia de negocios verdaderamente fueron un nicho muy apetecido de la industria de las tecnologías de información, de la informática, y durante un tiempo, pues ahí se ganó dinero, uf, un montón, ¿verdad? Con herramientas privativas de este estilo, que no se aplicaban particularmente a la salud pública, sino más bien al mundo empresarial o a los negocios, pues eso se llama inteligencia de negocios, otra cosa. Pero, por suerte para todos y todas, pues poco a poco, por medio de esfuerzos a nivel institucional, como pudo ser en el caso del ETAP, y su réplica a toda la región centroamericana, por parte de la Iniciativa de Salud Mesoamérica, del BID, o bien, porque hubo proyectos de software libre, como de HIST, que es de una, les conté la semana pasada, ¿verdad? De una universidad, de la Universidad de Oslo, en Noruega, pues ahora ya hay herramientas de estas para lo que uno quiera, gratis. Entonces, ¿qué es lo que cuesta? Ah, bueno, pues cuesta organizarse internamente, preparar los instrumentos, preparar la estructura, y empezar a capturar los datos para poderlos visualizar de esta manera, ¿sí? Pero la verdad, sinceramente, lo que quiero transmitirles es que si ustedes van a ocupar un puesto directivo en una institución o en un organismo de salud, pues definitivamente siempre tengan en sus, digamos, en sus mangas, ¿verdad? En sus manos, que necesitan este tipo de herramientas para tomar buenas decisiones, ¿ok? Bueno, vamos a verlo, porque todo esto es hablada de baja. Como les decía, pues ahora la plataforma ha cambiado un poco. Antes no había tableros, ahora ya hay tableros, ¿ok? Estos son los tableros que están por defecto sobre los datos, como les digo, de Sierra Leona. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues muy bonitos mapas, ¿ok? En este caso, pues es un tablero que es de morbimortalidad y vemos diferentes tipos de visualización. Aquí estamos viendo masculinos a nivel de... Chiefdom, en el caso de Sierra Leona, es como cacicaz, como si fuera a nivel distrital, ¿sí? Un poco, un nivel un poco menor al de municipio. Aquí estamos viéndolo por bolitas, que son más grandes y de diferente color en función de lo que es la cantidad de pacientes ingresados, ¿verdad? Inpatients. A nivel de establecimiento, facilities de establecimiento. Aquí no vemos datos. Bueno, resulta que de enero a marzo del 2023 no tengo datos. Y no me lo presenta. Ya vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Podemos ver líneas. Aquí estamos viendo una gráfica de evolución a nivel de meses. Tampoco tenemos datos del 2023. No hay ningún problema. Ya vamos a ver cómo lo corregimos. Columnas apiladas, áreas de radar. Otras que no tampoco más nos pintan, etcétera, etcétera. Como ven, uno puede hacer cosas bien bonitas. De hecho, de hecho, lo primero que les quiero enseñar, uno puede cambiar este tipo de visualización en caliente. O sea, no, quiero ver estos datos que estoy viendo aquí como tal, los voy a ver como tablet. Le cambio la tablet, me lo va a presentar. Me ha hecho la tabla dinámica de esos mismos datos, pero me los presenta como tabla. Yo lo pude cambiar in situ. Ningún problema. Ahora, estos gráficos uno los tiene que preparar. Y es lo que vamos a ver dentro de un momento cómo se hacen. Cada uno de estos elementos. Pero, como les decía, aquí lo relevante es que yo pueda cambiar la visualización de todos los datos, como los estoy viendo, aplicando filtros a todos los elementos al mismo tiempo. Eso es lo más potente que tiene esto. Por ejemplo, este gráfico que yo preparé me dice modo de discharge sería egreso, el egreso hospitalario en el último cuatrimestre. Y aquí me tendría que salir un pastel, pero no tengo datos de enero a marzo del 2023, porque está muy reciente. Bueno, vamos a cambiar el periodo que estoy viendo. Aquí estoy viendo el periodo tal como está definido cada uno de estos elementos. Pero yo puedo aplicarle un filtrado a un periodo a todos los elementos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo digo, no. ¿Sabes qué? Quiero ver por meses, todos los meses del año 2022. ¿Ok? Cambiado el año, el tipo de periodo mensual, automáticamente él me ha puesto aquí todos los meses del 2022. Y con esta flechita que tiene doble línea aquí, me los pasa a todos. ¿Ok? Entonces, quiero que todos los gráficos y tablas o lo que hay aquí detrás en el tablero, se pinten, pero con los datos que hay de enero a diciembre del 2022. Ahí vamos. Ahora sí ya funcionaron todos los elementos. Porque si tengo elementos para el último cuatrimestre y aquí ya me pintaron todos los de enero a diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Automáticamente a todos los elementos le pude agregar un periodo. Si yo quiero eliminar ese filtro adicional, solo lo doy aquí a eliminar y ya está. ¿Ok? Vamos a agregar más cosas. En este momento, por ejemplo, estamos viendo todo a nivel país. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si yo quiero ver solo una región en particular? Bueno, puedo... ¿Se acuerdan de las unidades organizativas, verdad? Porque ustedes estuvieron trabajando arduamente en ellas. Bueno, en este caso, digamos que voy a agarrar una región solita, Coinadubo. ¿Sí? Y le doy a confirmar. Sigo manteniendo el periodo de 12 meses del año 2022, pero acabo de escoger un departamento de Sierra Leona que se llama Coinadubo. Bueno, pues ahora ya los datos los veo solamente para esa región en particular. De una vez. Demosle otra vuelta de tuerca más. Nos tomamos la molestia de definir elementos de categoría, ¿verdad? Categorías, combinaciones de categorías, etcétera, etcétera. Y aquí están todas esas dimensiones que ustedes tuvieron la paciencia de diseñar y el personal pues también un poco el cuidado de distinguir porque si usted pide los datos segregados por femenino y masculino va a costar más trabajo que si te lo pides sin desagregación. Y si los va a pedir por combinación de categorías de edad y sexo pues las personas van a tener que tomarse tomarse la molestia de decir pues para menores de un año tantos masculinos tantos femeninos para menores de dos años tantos masculinos tantos femeninos. Cada vez que uno desagrega genera un estrés adicional en quien captura los datos que tiene que tomar ese tener eso en cuenta ¿verdad? Pero luego vas a tener una ventaja y es que vas a poder trabajar con esa segmentación. Por ejemplo en este caso yo digo no quiero ver solo los datos de la región del norte. En este caso como Coynadu es del norte pues no no va a haber ningún problema porque me va a mostrar ¿sí? Pero supongamos que yo voy a voy a quitar el filtro de la región solo dejo el área del norte. Ahora no me va a mostrar solamente Coynadu sino todos los demás departamentos que son del norte también ¿sí? Incluyendo la capital Freetown. ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer por aquí? Bueno esas son las dimensiones que uno puede utilizar. Cosas interesantes que podemos hacer también en los tableros y que también lo podemos hacer incluso en los gráficos ¿verdad? Muchas veces los gráficos tienen el peligro bueno siempre se ha argumentado tristemente que este tipo de información a nivel nacional o ya específica por localidad o por establecimiento en manos de la ciudadanía o de la sociedad civil por decirlo bonito es peligroso porque no van a saber interpretar los datos porque pueden sacar conclusiones erróneas de un mapa eso eso lo he escuchado yo incontables veces ¿sí? mi experiencia profesional bueno si usted tiene miedo de que se interprete mal por suerte uno puede mostrar para cada uno de los gráficos y dejar ya el tablero listo con interpretaciones ¿ok? y puede escribir una interpretación esto implica tal y tal ok y guardamos la interpretación o sea cada gráfico yo le puedo agregar inteligencia humana en este caso para que quede definido qué es lo que significa lo que se está viendo ¿ok? y se puede hacer una discusión y además el sistema tiene toda la posibilidad de poder compartir una interpretación con otra persona para que haya una discusión y finalmente una decisión ¿ok? yo puedo hacer eso por cada uno de los elementos mostrar o no mostrar las interpretaciones de las gráficas ¿ok? o de las tablas solo voy a dejar una porque era solo para hacer ese ejemplo y finalmente lo que yo puedo hacer es imprimir entre comillas imprimir ya no imprimir en papel sería muy penoso ¿verdad? pero puedo imprimir para generar un reporte gerencial para que las autoridades yo mismo pueda tomar esa decisión ¿ok? yo puedo hacer que salga un objeto por página o el diseño del tablero así como está le vamos a dar el diseño del tablero que se ve más bonito muy bien ¿cómo se mira el reporte? esto está chivo porque así te ahorras un montón de trabajo ya no tienes que andar capturando cada gráfica y poniéndola en un powerpoint por dios eso ya no 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 dan eso esta herramienta ya lo hace solita ¿ok? aquí me van a me van a poner una portadita luego ya uno edita el pdf una portada con cada uno de los gráficos listos para generar el pdf lo doy imprimir lo guardo como pdf sí porfa así me gusta muy bonito lo doy guardar vamos a ver cómo me lo generó la verdad es que hacía rato que no que no generaba aún vamos a ver sí vamos a ver cómo se mira el pdf ya exportadito se debería mirar igual igual y cabal idéntico te dice los filtros que están aplicados a qué es el periodo que es el área y aquí tenemos ya todo listo a jugar ¿qué es lo único que falta? pues el acuerdo ministerial o el acuerdo técnico ¿verdad? el memorándum el oficio que de alguna manera pues es lo que queríamos lograr ¿no? tomar esa decisión pero aquí tenemos ya el informe necesario para apalancar esa decisión en salud pública ¿ok? así que bueno como ven hacer un tablero de mandos es de la cosa más sencilla ¿cómo puedo hacer agregar yo un gráfico aquí? pues nada le damos editar esto lo vamos a hacer el lunes ¿ok? no se preocupen ahorita si alguno quiere entrar a jugar pues con mucho gusto y puede hacerlo no hay problema pero uno puede aquí buscar un nuevo elemento y agregarlo ¿ok? no hay ningún problema aquí uno busca qué tipo de visualización quiere ¿cuáles hay? por supuesto aquí lo más importante es que tengan un nombre para que uno pueda encontrar ¿verdad? en este momento están todas las que están por defecto ¿sí? por ejemplo vamos a buscar uno en este caso impatient casos por género y por tipo de establecimiento entonces le digo insertar ok y me lo va a meter ahí me lo habrá puesto ahí abajo aquí está ¿ve? me lo ha puesto por dos muy bien aquí el único problema es que el gráfico está preparado para el 2023 y no tengo datos del 2023 ¿sí? pero le voy a decir que guarde los cambios y vamos a ver que con los filtros que tengo seguramente sí me va me va a poner algún dato después de que yo hice el filtro del 2022 no está guardando todavía eso es muy bien vamos a añadir el filtro del periodo a ver si funcionó periodo fijo quiero todos los meses del 2022 confirmo y veamos ese gráfico que acabo de agregar tengo datos ¡tachán! ¡qué lindo! aquí me lo está poniendo por tipo de establecimiento estos son establecimientos de primer nivel de atención ¿ok? y los hospitales que sería segundo nivel masculino o femenino una quiero ver una cosa así está bien bueno vamos a ver ahora más cosas en las gráficas porque si no me enrollo mucho con los tableros que es lo más bonito ¿alguna duda? consulta antes de que pasemos a lo siguiente abran micrófono ¿qué les parecen los tableros de Degis 2? feos bonitos ¿parece interesante o no? pero creo que intentándolos hacer no van a salir las dudas ah claro claro totalmente viéndolo ya hecho es como que fácil ¿verdad? pero hacerlos tiene su misterio ya van a ver con el ejercicio que hemos preparado que he preparado para el examen que hacer un un tablero es facilísimo fácil 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 ¿ok? descuiden que eso lo vamos a comprobar y lo van a tener ya esa experiencia la van a poder tener no se preocupen por eso muy bien sigamos los tableros obviamente pues no tienen mucho sentido si no si no tenemos que poner en ellos así que vamos a ver uno por uno sus componentes ¿ok? primer componente las tablas pivote tablas dinámicas tablas pivote se pueden llamar de varias maneras pero al final de cuentas estamos muy acostumbrados acostumbradas a ver toda la información que vamos capturando en forma tabular ¿ok? puede que las tablas no sean ¿cómo decirle? la manera más estética de presentar datos y de justificar una decisión pero tiene la ventaja de que son explícitas ¿sí? los datos son los que son y si uno sabe buscarlo o digamos organizar bien esa tabla definitivamente te presenta lo que lo que necesitas para que después puedas tomar esa decisión y a largo plazo puedas volver al número ¿verdad? al dato específico ¿qué es lo que presentamos en las tablas? pues elementos de datos ustedes ya vieron que eran un elemento de datos en particular ¿verdad? o indicadores o un conjunto de elementos de datos indicadores que son set de datos ¿ok? porque podemos poner muchos datos en la misma tabla al mismo tiempo entonces podemos hacer una tabla que coincida con todos los elementos de datos que componen un programa o un subprograma ustedes vieron ¿verdad? el set de datos al final de cuentas era una especie de paralelismo con lo que habíamos hecho con el conjunto de grupos de datos y demás para los programas y los subprogramas por supuesto en una tabla normalmente nosotros utilizamos dimensiones para presentar los datos dimensiones ¿como qué? dimensiones como el periodo bueno en salud ya saben ustedes ¿verdad? todos son semanas epidemiológicas meses del año años prácticamente no hay dato en salud que no no veamos representado con un eje del tiempo ¿ok? prácticamente por supuesto las unidades organizacionales tanto a nivel geográfico como a nivel organizacional valga la redundancia por ejemplo por niveles de salud ¿verdad? tercer, segundo, primer nivel por sector público-privado todo lo que todo lo que es la estructura de unidades organizacionales que ustedes definan y pues por las categorías que hayan que hayan también utilizado ¿verdad? si utilizaron área por ejemplo para definir urbano-rural por género sexo feminino-masculino por edades todo eso también son dimensiones y filtros que yo puedo utilizar para presentar los datos y finalmente con todo esto que yo tengo como insumo para preparar una tabla pues diseño que voy a poner en filas columnas y características de las celdas ¿ok? ¿cuáles características de las celdas? pues los totales los subtotales yo puedo agregar filas y columnas para totalizar los datos que estoy presentando puedo establecer algún tipo de jerarquías y puedo colorear las celdas para hacer lo que se llama scorecard ¿ok? o formateo condicional que ya lo habíamos visto también en el caso de las hojas de cálculo pues es lo mismo ¿ok? scorecard muy bien veamos una en DGIS2 ¿cómo se usa? aquí tengo este este ya lo trabajé aquí tengo una tabla dinámica muy bien los tableros en DGIS2 son se ven en esta aplicación que es la que sale por defecto ¿ok? tablero pero todo lo que vamos a ver ahorita tablas y gráficas se hace en el visualizador de datos ¿ok? una tabla no es más que una visualización especial de datos ¿ok? no tiene nada particular y lo que vamos a ver último en la clase va a ser los mapas hoy vamos a trabajar con estos tres ¿de acuerdo? aquí no no van no están viendo la que utilizamos esta semana que es mantenimiento que está aquí abajo están en en los primeros tres posiciones están los que vamos a usar ahorita entonces ¿qué hemos hecho? le hemos pulsado al visualizador de datos y yo aquí tengo una que me gusta mucho la preparadilla que tiene pues una es una tabla que representa la inmunización cobertura de inmunización ¿ok? y claro no veo una tabla normal aquí no está todo en blanco y negro pues están coloreados efectivamente aquí lo que sí me interesa que veamos en el interfaz cómo es que está construida la tabla ¿ok? como pueden ver tengo un área de columnas y en las columnas estamos presentando nueve indicadores nueve datos yo puedo poner ahora vamos a ver estos son estos nueve de acá ¿ok? cobertura de BCG cobertura de pentavalente 1 cobertura de de sarampión FIC significa niños completamente inmunizados en inglés full inmunization children mi estudio es el sarampión OPU es la polio la polioral en fin vacunas de todo tipo para menores de edad ¿ok? eso es lo que estoy viendo en las columnas y que veo en filas aquí está filas en primer lugar he dividido por meses ¿ok? aquí pone 10 años pero yo cambié el periodo para que se viera más chivo entonces yo he decidido utilizar los 12 meses del 2022 en primer lugar y en segundo lugar he seleccionado por unidad organizativa ¿qué tipo de unidad organizativa usé? los departamentos de Sierra León ¿ok? seleccioné los 13 departamentos de Sierra León ok vamos a ir viendo específicamente por eso en filtro ¿está la información filtrada de alguna manera? no en este momento no estoy filtrando la información no hay nada en el filtro entonces tú dices ¿y qué me puede interesar filtrar aquí? ah bueno pues a mí me puede interesar aquí ver cómo se comportan las áreas urbanas y las áreas rurales porque es muy diferente el tipo de cobertura si lo vemos por ese tipo de segmentación de la población ¿verdad? aquí pueden ver ustedes en el lado izquierdo que tenemos las dimensiones ¿ok? y unas dimensiones en particular tienen puntitos azules eso significa que los datos que yo estoy utilizando se adaptan particularmente a esta segmentación si yo busco una segmentación que no tiene el puntito azul significa que yo yo no tengo o no dispongo de estos datos segmentados o desagregados para estas otras categorías por ejemplo si yo digo me gustaría ver segmentado por género o sea masculino o femenino y voy lo arrastro aquí al filtro ¿qué elementos tiene esa categoría? masculino o femenino ¿ok? digo yo pues quiero ver solamente cobertura pero a nivel femenino y le doy a actualizar ese es el problema ¿ok? ¿qué pasó aquí? bueno no tuve la precaución cuando pasan estas cosas es cuando la gente se tira de los pelos por eso les pongo un ejemplo de fracaso si yo necesitaba ver esta tabla para evaluar la cobertura por género en este momento puedo asegurar que ya la fastidié por completo por no decirlo de una manera peor mis datos no fueron capturados tomando en cuenta cuántas vacunas se le ponían a niños y cuántas vacunas se le ponían a niñas no puse eso en el en el instrumento de captura y si yo voy a querer ver después niños niñas no voy a poder ok entonces importantísimo hay que construir este tipo de esfuerzos de arriba abajo si tenemos que ver el panorama de cómo quiero ver la cómo quiero ver los datos cómo los voy a necesitar explotar para luego trasladarlos a los instrumentos de captura ok en este caso como podemos ver lamentablemente no cuento con datos desagregados por género por sexo de inmunización fracaso total del programa ok muy bien ni modo puedo hacer otro filtro o si vamos a dar por ejemplo el de área el de área sí parece que tengo la posibilidad porque tengo la posibilidad bueno porque tomé me tomé la molestia de decir qué departamentos podían ser de la de las áreas del norte del este del sur del oeste o otro más divertido ese no me gusta es que eso no tiene mucho chiste rural urbano también tiene puntito azul este sistema chivo porque la inmunización definitivamente tiene mucho que decir si uso rural urbano ah bueno he seleccionado rural actualízame los datos perfecto qué bueno si puedo ver datos segmentados o filtrados en esta tabla dinámica por rural urbano ahora aquí yo por ejemplo ya tendría una crítica brutal contra las personas que prepararon esta información me vas a decir vos que tenés departamentos completos de Sierra Leona África rurales y departamentos completos de Sierra Leona África urbanos eso es mentira tú a lo sumo podrás decir que tienes el nivel de Sierra Leona que sería el chif municipios pero también todos y todas sabemos que hay municipios que tienen una parte rural y otra parte urbana entonces es importante también tomar en cuenta esa situación en este momento si yo dijera voy a tomar una decisión para el área rural de Sierra Leona pues disculpe pero estaría con estos datos que usted está presentando no puede no puede argumentar mucho porque no me va a decir que todo CoinaDoo es urbano ¿verdad? mentira pero en fin como de lo que se trata no es de pelear sino de mostrar capacidades de la herramienta pues uno puede filtrar por rural y urbano ¿sí? solamente aquí pues no lo hicieron suficientemente granular sino que lo hicieron así a nivel de departamento muy bien ¿cómo puedo seleccionar los datos que van aquí en columnas? bueno en este caso yo puse que los datos estaban en columnas y seleccioné estos indicadores ¿ok? ahora indicadores como ustedes pueden ver hay indicadores y datos que mostrar una cantidad brutal probablemente creo que en los datos de demostración hay como mil y pico elementos ¿cómo voy a encontrar los datos que yo necesito mostrar? por eso yo les contaba la semana pasada que era bien importante ponerle nombres y abreviaturas fácilmente buscables ¿verdad? pero con DGIS2 tenemos una ventaja yo puedo seleccionar qué es lo que quiero encontrar indicadores elementos de datos sets de datos etcétera entonces yo estoy buscando por ejemplo indicadores puedo buscar por grupos porque yo puedo agrupar y puedo decir ah no yo quiero los de inmunización ¿ves? entonces él ya me va filtrando la lista inmensa y aquí veo los indicadores que vienen del grupo de inmunización entonces es más fácil de encontrar ¿ok? y selecciono con estas flechitas para allá para acá los datos que quiero ver por ejemplo digo ah mira no sé por qué pero este no tenemos aquí estos tres datos me interesa agregarlos pues va para allá le agregué otros tres indicadores más y me los va a poner en la tabla y listo así de sencillo ¿ok? ¿cómo puedo cambiar yo el periodo? pues solo haciéndole clic ¿ok? y selecciono los periodos o relativos o fijos como hicimos anteriormente en el filtro del tablero es exactamente el mismo mecanismo ¿de acuerdo? y como puedo ver yo las unidades organizativas como pueden ver ustedes en este momento están seleccionados a nivel departamental ¿ok? y por debajo no hay nada pero yo podría ver esto de otra manera por ejemplo digamos que queremos solamente voy a deseleccionar todo y uno me interesa enfocarme en los municipios de este departamento ¿ok? selecciono el departamento pero le voy a decir que quiero un nivel municipal ¿ok? actualiza ¿qué es lo que ha hecho él? ha agarrado los municipios que le pertenecen a ese departamento ¿ya? esto me permite a mí por ejemplo dar un seguimiento más específico a este panel de inmunización otra cosa muy importante yo puedo intercambiar todo esto de fila columnas o intercambiar el orden y cambia completamente el panorama en este momento por ejemplo yo estoy viendo cómo van cómo están los municipios de cobertura de cada una de las vacunas para cada uno de los meses de esta manera visto de esta manera me permite comparar entre municipios pero a lo mejor lo que me interesa más es ver cómo va evolucionando la la cobertura a lo largo del tiempo yo puedo intercambiar estos dos elementos que están en las filas esto es muy común voy a poner primero la unidad organizativa y después el periodo ok entonces he agarrado la unidad organizativa y se lo voy a poner primero antes del periodo ok fíjense en la pantalla en este momento estoy viendo de primero los meses y de segundo los municipios le voy a dar actualizar a ver si se pinta ahí estamos ok entonces ahora estoy viendo por cada municipio cómo ha ido evolucionando cada cada cobertura de vacuna durante todo el año 2022 es una información completamente distinta a la hora de tomar una decisión ok y como pueden ver esto me ha costado solo arrastrar y actualizar es una barbaridad de fácil de acuerdo otro punto importante es este pintadito si yo pusiera esto solo en blanco y negro híjole estaba frito verdad no iba a poder distinguir problemas específicos sobre estos datos acá en las opciones uno puede seleccionar varias cosas muy importantes por ejemplo ver totales por columna o subtotales por columna ok y en el caso de lo que es el coloreado lo puedo ver en el set de leyendas y en este momento pues se está seleccionada la leyenda de cobertura de inmunización estas leyendas pues se preparan y uno los tiene ahí listo ok le voy a decir que muestre la leyenda aquí me dice si tengo rojo significa que la cobertura es menor a 40 y si tengo de 90 a 120 es alto y si es gris significa que es inválido así es como está la leyenda definida en este momento puede ser que los datos se adapten a este tipo de coloreo o no pero como ven esto es potente que puedo hacer con este gráfico pues lo puedo guardar ok le puedo agregar una interpretación directamente aquí si ya le puedo poner la interpretación que yo quiera para que luego salga en el tablero si lo activo o lo puedo descargar de una vez los datos en este caso lo puedo descargar a Excel a CSV oh mira CSV nuestra extensión favorita HTML y un montón más de tipos de fuentes de datos que puedan necesitar para importar esa información en otros lados ok ¿qué tal? ¿qué les parecieron las tablas dinámicas de DeGIS 2? desde luego para mí comparado con cómo se hace una tabla dinámica en Excel esto es una cosa barbarísima ¿verdad? súper fácil de usar solo arrastro por aquí por allá y listo opiniones consultas aunque lo vamos a hacer el lunes pero ¿qué les pareció? ¿todo bien? ¿quieren practicarlo? definitivamente enero con todos los datos la verdad que se facilita poder interpretar todo ¿verdad? y obtener los datos de cada o sea bien bien delimitados realmente eso es lo importante del sistema y sobre todo muy cómodo de usar o sea el punto aquí insisto un poco es que ustedes son salubristas ustedes no tienen por qué ser informáticos ni tienen por qué depender de nadie para que puedan presentar los datos como ustedes los ocupen entonces con este tipo de herramienta y un pelín de entrenamiento de una hora a lo mucho dos ustedes ya tienen el poder así dicho de manera un poco enfática ¿verdad? entonces eso a mí me encanta porque dices tú bueno mi labor es preparar como informáticos preparar una herramienta para que la gente se empodere y en este caso pues una autoridad que tiene que tomar decisiones muy importantes para el público pues estas herramientas son usables directamente por las personas que van a tomar esas decisiones qué mejor cosa se puede hacer ¿verdad? por ahí había una mano levantada no sé si era Sofía sí ingeniero soy yo mire eso es sumamente importante precisamente porque nosotros dependemos completamente de los informáticos y algunas veces no nos comprendemos ni ellos nos entienden lo que nosotros queremos decir ni nosotros les entendemos a ellos entonces realmente conocer estas herramientas ponerle los datos que nosotros queremos o sea es sumamente útil y la carga de datos que se maneja en salud pública es tremenda entonces a mí sí me parece muy útil muy buena Bueno muchas gracias por su aportación me aculpa porque sí he pasado por ahí hablamos lenguajes completamente diferentes no podemos eludirlo ¿verdad? los informáticos queremos además hacer las cosas lo más fácil posible ¿sí? directamente dígame dígame qué es lo que quiere y a lo mejor lo que usted quiere no es algo que se pueda describir sencillo en un párrafo ¿verdad? sino que necesita algo que le dé juego que le permita a usted cambiar las cosas en cualquier momento porque son muchas posibilidades muchas formas de ver los datos las que les pueden servir a ustedes para que finalmente puedan tomar esa decisión ¿verdad? pero los informáticos tendemos a la simplificación absoluta y y ahí es donde encontramos la colisión ustedes piden tener mucha mucha potencia a la hora de manipular los datos y eso cada vez que ustedes piden ese tipo de requerimiento para nosotros se incrementa exponencialmente el trabajo y ahí es donde la gente se pone a la defensiva y no nos entendemos ahí en todo caso en todo caso el error definitivamente es en el tipo de herramienta que eventualmente estamos utilizando para para converger ambas profesiones y en mi opinión por eso me tomo la bueno hace unos par de años que le dije al doctor Sorto vamos a vamos a trabajar con una herramienta que realmente sea lo que necesita una persona que va a trabajar en este ámbito nos va a costar un poco instalarla necesitamos un poquito de recursos de la universidad etc pero definitivamente las cosas se ven de otro color teniendo herramientas que tengan este tipo de flexibilidad entonces ya el informático solamente le ayuda a preparar un poco la base de todo esto y ya usted se la juega sola ese es el punto final muy bien muchas gracias Sofía por el aporte definitivamente muy importante ok hemos visto tablas vamos a ver gráficas la verdad es que da un poco de pena tener que explicar para qué sirve una gráfica pero es necesaria por completitud la lógica es exactamente la misma necesitamos tener cosas para poder presentar datos de los que hemos trabajado de lo que hemos obtenido y vamos a definir qué es lo que queremos ver en las series ¿verdad? vamos a aplicar filtros eventualmente vamos a definir en el eje X y vamos a ver las cosas por categoría por categoría por periodo etcétera ¿verdad? normalmente vamos a tener un eje X pero bueno los pasteles las tortas no tienen eje X de ningún tipo simplemente me dividen en sectores ¿verdad? y también vamos a tener diferentes opciones en función de qué tipo de gráfica estoy utilizando puedo tener valores que se acumulan si recuerdan pues nosotros habíamos definido lo que pasa es que no nos tomamos mucho tiempo a la hora de tomar ese tipo de decisión pero cuando estábamos viendo la función de agregación cuando definíamos el elemento de datos generalmente lo dejamos como suma eso es una decisión relevante a largo plazo cuando estamos ya después explotando porque a lo mejor la función de agregación ideal para un dato no es la suma sino el promedio por ejemplo en este caso por ejemplo si vamos a ver un gráfico que va a presentar la inmunización o la evolución de la inmunización por meses de un departamento pues nosotros no hemos capturado las vacunas que hemos puesto a nivel departamental ¿cómo las capturamos? las capturamos a nivel de establecimiento pero como los establecimientos no están solitos en el mundo ¿verdad? los establecimientos están asociados a un municipio y el municipio está asociado a un departamento ¿cómo voy a presentar yo en una gráfica la inmunización a nivel departamental? sumando los datos de todos los establecimientos que pertenecen a todos los municipios de ese departamento ¿verdad? bueno eso lo hace DeGIS lo hace solito ¡qué bien! pero si no tuviéramos algo como una herramienta como esta como DeGIS nos tocaría a nosotros hacer esa suma sería brutal bien difícil ¿ok? esa suma yo se la puse al elemento de datos y dije cuando tú vayas a agregar esto que estoy desagregando lo que vas a hacer es sumar ¿ok? entonces es bien importante otra cosa que también voy a usar en las gráficas muy abundantemente en el mundo de la salud en otros ámbitos no pero en nuestro sí son las tendencias y no me debe costar mucho trabajo agregar una tendencia a una gráfica las líneas de meta a dónde quiero llegar estoy por encima de la meta por debajo de la meta sobre todo cuando vemos temas de calidad ¿sí? y también la base qué mínimo debo alcanzar entonces cómo agregar esas líneas debe ser fácil y ahora les voy a explicar cómo se hace y finalmente otro de los puntos importantes si yo en una misma gráfica estoy juntando datos que están relacionados entre sí y que me conviene ver al mismo tiempo probablemente las escalas de esos datos que estoy juntando que estoy funcionando en una misma gráfica puede que sean un problema datos que están con una escala muy pequeña por ejemplo porcentual de 0 a 100 y otros datos que son valores absolutos en cientos de miles no puedo presentar esas dos series de datos utilizando un solo eje necesito por lo menos dos ejes uno para el 0 a 100 y otro para los absolutos grandes en el caso de las hojas de cálculo ustedes vieron no era simple hacer eso había que ir a unas opciones medio complicadillas para agregar otro eje van a ver que fácil que extremadamente fácil es decidir en que eje va cada una de las series de datos que estamos usando vamos allá aquí les tengo yo también una preparada para no perder mucho tiempo en este caso pues estamos viendo fíjese que curioso verdad en este momento no estamos viendo desde el punto de vista temporal estamos viendo una gráfica de columnas ok aquí vemos en la parte superior izquierda el tipo de gráfico que estoy utilizando antes estuvimos usando tablas dinámicas que es el primero que está acá o tabla pivote ahora estoy viéndolo en columnas puedo usar otro 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 gráfico sí claro columna apilada porfa ahora veo todos los mismos datos pero en vez de mostrarme las columnas una a la par de la otra me apilo y así qué ventaja tengo con las columnas apiladas a mí este particularmente me gusta mucho esta presentación pues que veo el total lo puedo ver muy fácilmente mientras que si lo dejo como columnas lamentablemente ese total no lo puedo ver ok solo que eso vale cuando son valores absolutos no cuando son porcentajes de acuerdo si son porcentajes eso es inválido muy bien eso es el tipo de gráfico estoy viendo cinco en este momento cinco indicadores ok si yo me pongo esto está bien bonito porque si yo me pongo encima de cada uno de las series me la resalta de hecho puedo hacer una cosa bien bonita también que es deshabilitar alguna serie que no me interese en ese momento le doy clic no es que la haya eliminado del gráfico simplemente la inhabilité temporalmente es una vez que me quiero enfocar únicamente en lo que es polio oral y los completamente inmunizados va pues deshabilito esas tres series y ya entonces el gráfico me sirve para varias cosas al mismo tiempo si voy a dejar las cinco aquí tengo todos los datos filtrados por periodo verdad vamos a hacer una cosa intercambiemos el filtro y la categoría ok es decir vamos a poner en el eje x el periodo y vamos a poner el filtro que aplique solo a las a los departamentos en el filtro ok ahora ya vemos una evolución temporal si solo que de esta manera pues a lo mejor no es precisamente la manera más estética de ver una evolución temporal veámoslo por series por líneas más bien esto se ve mucho más chivo solo le tuve que cambiar el tipo de gráfico lo puse por líneas ok qué opciones tengo porque si las líneas sin más está un poco como no me voy a ir poniendo punto por punto para ver qué dato es verdad o yéndome aquí a ver ah bueno pues en las opciones en estilo le voy a poner los valores value levels ok ahora sí ya veo los valores esto está más bonito qué más puedo hacer ah vamos a ponerle líneas de tendencia queremos saber por ejemplo para la cobertura de menores de un año de la bcg voy a deshabilitar todas solo voy a quedarme con esta esto no me gusta nada viendo esto estoy viendo que la cobertura está bajando qué tendencia tengo vamos a ponerle una línea de tendencia ¿sí? lineal polinomial vamos a poner una polinomial y deshabilito todas las demás solo quiero la cobertura él le agrega la línea de tendencia a todas las series ok y aquí veo esto si le agrego un poquito algunos meses más pues eventualmente puedo ver hacia dónde va la tendencia pero ya claramente veo que la tendencia va para abajo ¿verdad? eso está feo ¿qué más puedo ponerle? ah bueno teníamos una línea de 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 objetivo ¿verdad? lo que pasa es que está por arriba le habíamos puesto que teníamos un objetivo de 80% por eso nos está presentando vamos a cambiarle el valor le vamos a decir que el que sea 47% y me la pintas en verde por aquí ya tenemos una línea de meta ok en chiva podemos agregar más sí claro una línea de base pongámosle que de base mínimo tendría que ser 25 base ¿de qué color? rojo aquí tenemos la línea de base y la línea de meta facilísimo ok muy bien le voy a quitar las líneas de tendencia porque me ensucian mucho el gráfico no me gusta tanto me gustaría agregar alguna algún dato aquí vamos a ver por ejemplo vamos a agregarle un dato un dato por aquí de inmunización dato absoluto de niños completamente inmunizados se lo voy a agregar ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? a ver ¿quién me dice? ¿qué está pasando? alguien que se atreva a decirme en dónde he metido el patón ánimo a ver ¿quién se anima? ¿por qué ya no veo las líneas anteriores? están todas aquí pegadas apelotonadas aquí en la parte de abajo acabo de meter un patón gordo y es que yo tenía una serie de indicadores que son porcentuales o sea no van a estar sus valores entre el cero y el cien pero en mi super idea ¿verdad? le acabo de meter el valor absoluto de niños completamente inmunizados que son valores absolutos en miles de entonces ¿qué pasó con los porcentajes? se quedaron aquí abajo entre cero y cien si yo quiero presentar de manera combinada estos datos absolutos y datos porcentuales tengo que utilizar forzosamente diferentes ejes ¿sí? entonces bueno está bien ya sabemos cuál es el error ahora hagamos la solución presentemos esta línea de niños inmunizados la vamos a presentar en otro eje entonces aquí en las opciones como pueden ver aquí pone ejes ¿verdad? perdón series no en ejes no en series ¿qué es lo que quiero yo? quiero que esta que acabo de agregar que está aquí en el quinto lugar utilice el segundo eje como pueden ver de hecho de GIS2 puedes tener hasta cuatro ejes en eso le gana por goleada a Excel o cualquier otra hoja de cálculo ¿ok? pero no nos compliquemos segundo eje y además en este caso puede ser conveniente no presentar todo como líneas porque se me puede hacer un solo desmadre voy a presentar esta serie que acabo de agregar como columnas o sea voy a tener un gráfico híbrido de líneas y columnas ¿ok? líneas y barras actualicemos esto es otra cosa ¿ya? aquí estoy viendo las líneas de los indicadores y claramente también tengo una tendencia a la baja en diciembre del 2022 de la cantidad total de niños que tengo inmunizados así que esas tendencias que estoy viendo en las gráficas en los indicadores de cobertura definitivamente tienen una una coincidencia una correlación con la cantidad total de niños que estoy inmunizando por completo ese es el punto de este tipo de gráficas pues ¿sí? ahora ya no tengo ningún problema de la visualización porque tengo dos ejes este que me muestra el porcentaje y este que me muestra el número absoluto ¿vieron cómo lo arreglé? ¿sí? súper fácil todo está aquí en opciones y en series ¿de acuerdo? esto lo vamos a practicar el lunes de nuevo no se aflijan mucho que esto es solo un show para que vean lo que se puede hacer y lo fácil que es hacerlo ¿ok? luego ya hasta que uno agarra experiencia utilizando ya es otra cosa ¿sí? ¿todo bien? chévere bueno pues vamos al último elemento interesante en mi opinión que son los mapas como les dije anteriormente pues los mapas los vamos a ver con más profundidad en la unidad 18 bueno en la semana 18 y vamos a ver aplicaciones de la georreferencia a la salud pública pero en este caso tenemos la posibilidad de explotar las capacidades de georreferencia que las tiene nativas este tipo de herramienta de que se llama DEGIS2 ¿verdad? ahora para eso valga una pequeña introducción sin llegar a entrar mucho que lo vamos a ver lo que vamos a ver en la semana 18 lo que tengo que decidir en un mapa es ¿qué pongo en él? y normalmente se llaman capas porque se ponen cosas encima de otras y hay que tener un poco de cuidado porque hay capas que necesitan estar en el fondo de la imagen y otras capas que necesitan estar en la parte más superficial de la imagen ¿ok? hay que ver los mapas hay que imaginárselos en tres dimensiones aunque en realidad estamos viendo mapas en dos entonces ahora vamos a ver cómo se definen las capas en un mapa en DEGIS2 y lo más complicado lo más como decirles lo más costoso que puede haber para poder preparar mapas en el mundo de la salud es de contar con esa división del territorio ¿ok? uno puede agarrar una imagen de Google o de Bing como vamos a ver ahora que hace DEGIS2 que usa los de Bing y los vechivos ¿verdad? el país desde lo alto desde el espacio pero ¿cómo se divide el país? en polígonos entonces sí, sí bueno yo la línea de El Salvador la tengo muy clara esa es pública ¿cuáles son las fronteras nacionales? están clarísimas y hay capas de la frontera nacional por donde uno quiere y a nivel departamental también son públicas muy fácil a nivel municipal hay capas sí afortunadamente hay una capa que es digamos pública pero si uno quiere profundizar más allá de lo que son las divisiones municipales en El Salvador se está metiendo uno en un grave problema de estandarización ¿ok? eso se los tengo que contar porque es la realidad a lo mejor en estos últimos dos años o tres años pues las cosas han cambiado pero si uno necesita la capa de cantones ¿sí? para dividir la imagen del país en cantones y pintar cada cantón en función de algo de un indicador que yo tenga de salud lamentablemente les tengo que contar que esa capa de cantones no es pública ni siquiera para las instituciones públicas es una capa que oficialmente la tiene el centro nacional de registro y la vende ¿ok? ¿y por cuánto vende esa capa? por 200.000 dólares así literalmente esa capa cuando yo estaba al frente de la dirección de tecnologías en el ministerio de salud el ministerio de salud tiene un convenio con el CNR la solicitamos y la justificamos miren en base al convenio necesitamos la capa de cantones porque necesitamos visualizar mucha de la información que tenemos a nivel epidemiológico etcétera etcétera pero con la división cantonal para enfocar mejor los esfuerzos de todo el equipo de salud bueno pues la respuesta del CNR muy diplomáticamente fue si la tenemos pague y nosotros dijimos pero como que pague pero si somos el ministerio de salud y encima tenemos un convenio interinstitucional pues no esa capa para ellos es propiedad intelectual del CNR y el CNR vende esa información acudimos a casa presidencial por supuesto y lo que nos dijo casa presidencial es que ni modo que no no podían hacer nada porque efectivamente era propiedad intelectual que aunque era de una institución del estado pues era una persona jurídica diferente y entonces ella esa persona tenía todo el derecho de cobrar por la información que generaba así entonces fui yo y le pregunté a la gente de la digestic de la extinta digestic que cómo hacían para hacer la la encuesta nacional de hogares propósitos múltiples y me dijeron que ellos en ese caso para poder hacer la división a nivel cantonal pues tenían su propia capa la habían hecho ellos y les dije que si era oficial no la oficial es la del CNR pero nosotros hemos hecho una entonces dije no puede ser qué barbaridad y le pregunté a la PNC que cómo habían hecho ellos para poder dividir también el país pues habían hecho su propia capa cada institución tenía su propia capa de cantones que coincidían o no coincidían a saber pero cada cada institución decide dónde llega un cantón por aquí por allá y ya está así es la película además de los cantones esa es una historia ahí del abuelo Cebolleta pero además de los cantones en el mundo de la salud también hay una capa muy importante que me temo que todavía sigue un poquito descuidada que se conoce como el área geográfica de influencia AGI es decir yo como establecimiento de salud sobre todo en el primer nivel de atención hasta dónde llego en la cobertura de la población para cualquier tipo de campaña ¿verdad? entonces allá por el 2012 2013 se hizo el esfuerzo de generar esa capa de AGI de todos los establecimientos de salud y descubrimos cosas increíblemente duras de aceptar por ejemplo que había población descubierta por completo los establecimientos decían que llegaban hasta la quebrada tal o hasta el camino cual y cuando pones todos los AGI a la par unos de otros te das cuenta como que hay pedazos que están sin cubrir nadie les dijo mire no pero es que usted tiene que llegar más allá de la quebrada eso de que llegan solo hasta la quebrada no sé en qué momento lo decidieron pero así no es y también pasaba que había superposiciones o sea población que estaba cubierta para la misma campaña por dos establecimientos a la vez lamentablemente ese esfuerzo que fue bastante grande no tuvo mucha continuidad en la segunda gestión y no sé desconozco la verdad que ha habido o que ha pasado después sí sé que el sistema de información geográfica del Ministerio de Salud pues fue deshabilitado por algún motivo que desconozco me imagino que no les gustaba mostrar esa información pero ya no está disponible se llamaba geo.salud.gob.sb en fin eso ya lo ampliaremos un poco más en un mapa definitivamente no solamente voy a pintar las cosas desde el punto de vista de geográfico o político sino que también voy a asociar los datos a los lugares donde se captaron los datos probablemente a los establecimientos y por supuesto en el mapa pues voy a tener que definir no solamente esas capas bases sino sobre todo qué datos son los que quiero mostrar ok vamos a verlo en Degis 2 que es súper fácil de hacer aquí estoy viendo un mapa ok ¿qué tengo yo en este momento en este mapa que he creado? tengo dos capas aquí en el lado izquierdo puedo ver todas las capas que yo quiera puedo poner tantas como me apetezca ¿de acuerdo? y las que están más abajo son las que están más al fondo del del dibujo ok del mapa como pueden ver tienen un ojito con este ojito yo puedo deshabilitarlas temporalmente para que no se mire ¿sí? en este momento solo tengo visible la capa más al fondo del mapa ¿ok? y puedo definir este es un mapa base en este momento estoy viendo Sierra Leona ¿ok? para que vean donde está Sierra Leona es este país que está aquí en la en la parte occidental de de África muy bien voy a enfocarme un poco más por supuesto no tengo por qué conformarme con este mapa tan feo ¿ok? puedo hacer aéreo igual que si fuera tipo Google Maps ¿sí? ahora ya lo veo ¿qué problema tiene esta esta imagen? pues que no tiene ningún tipo de división ¿verdad? aquí no puedo ver dónde hasta dónde llega el país ah bueno puedo agregarle yo a este tipo de mapa le puedo agregar una capa que tenga las divisiones sí claro que sí aquí en la parte de arriba pongo agregar una división o una un mapa una capa y aquí tengo las unidades organizacionales ¿ok? ¿de qué tipo quieres verla? pues quiero ver todo a nivel departamental distritos ¿ok? ya lo va a pintar ya me puso todos los polígonos a nivel departamental ¿ok? claro dices es que casi no se distinguen y no se puede hacer un poco el fondo el fondo está muy bonito y eso y se ve que es todo muy verde y todo que chivo y no se puede hacer un poco más suave sí claro aquí en la parte de opacidad lo ponemos al 50% ¿ok? hoy si vamos a intentar ¿qué pasó aquí? este la capa que yo acabo de agregarla se ha puesto por encima y si y si rehabilito la visibilidad ah pues no pasa nada porque como coinciden las divisiones no hay ningún problema ¿qué hubiera pasado si bueno así lo podemos dejar pero yo puedo mover esto más para abajo para que moleste menos ¿ok? entonces en esos puntitos yo lo puedo agarrar y ordenar las capas ¿de acuerdo? el único inconveniente al hacer eso es que ya no se es difícil seleccionar los distritos o los departamentos porque está por encima la capa que está dividida a nivel distrital de la cobertura de la pentavalente 3 ¿ok? yo puedo cambiar esta visualización y ponerla por distrito si le doy al lápiz y le digo que en vez de ponerla por distrito por shift dom o casi cargo le voy a decir que me la ponga por distrito o departamento entonces ahora me va a pintar la información lo que va a hacer él es agregar sumando porque así es como teníamos definido la suma o el promedio ya va a estar calculando un poquito a ver si lo logra listo ya tenemos toda la información pero en vez de por municipio la tenemos por departamento ¿ok? y esto que vemos aquí abajo ¿qué es? ah pues que yo puedo ver el mapa como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo esto está chivo le puedo dar hasta play entonces él va a ir cambiando y me muestra como la cobertura ha ido cambiando ¿sí? a lo largo del tiempo por ejemplo puedo ver que siempre este departamento ha tenido la mejor cobertura ¿por qué? porque aquí está Free Town aquí está la capital y como siempre en la capital se sirven con la cuchara más gorda y los departamentos más rurales son los que están peorcito ¿verdad? esto por supuesto no tengo por qué darle play yo puedo ir yo sector por sector pulsando para ir viendo cómo va cambiando ese indicador ¿ok? así es como yo puedo ir construyendo un mapa también otra cosa que vimos en los mapas que estaban en este tablero es que no necesariamente tengo que verlo por sectores sino que puedo ver estas chibolitas ¿sí? las chibolitas salen cuando yo elijo el nivel de establecimiento ¿ok? aquí tengo un mapa ya preparado porque yo sabía que íbamos a tener el tiempo justito en el que he seleccionado dos capas una que es la cobertura de vacunación a nivel de municipio ¿ok? y por encima de la capa a nivel de municipio he puesto la cobertura de la BSG pero en este caso las unidades organizacionales están seleccionadas a nivel de establecimiento que en el caso de Dijisto se llama facility ¿ok? establecimiento y como como escogí facility pues se le pone un colorcillo a cada uno de los establecimientos de los que tiene datos ¿ok? si yo me equivoco si yo me equivoco y pongo la capa esta está a nivel de municipio ¿ok? shift por encima de la de las chibolitas no voy a ver nada ¿ok? me la va a tapar si veo algo de hecho es porque está un poquito fuera de la opacidad ¿verdad? pero esto sería un error lo ideal es que la capa más intensa esté por debajo ¿ok? así como lo estábamos viendo anteriormente igual pasa que yo puedo si yo supiera la de la base para arriba obviamente no vería nada ¿ok? así es como yo preparo un mapa y tiene las mismas opciones siempre ¿verdad? de guardar incluso de poner de poner una interpretación al mapa de descargarlo como imagen en este caso donde poner la leyenda y toda la cosa ¿ok? cuando yo ya tengo el mapa preparado le pongo un nombre ya lo puedo utilizar en un tablero ¿sí? muy bien pues eso es lo que nos nos queda para hacerla en la próxima semana ¿ok? vamos a hacer ese ejercicio completo vamos a hacer una tabla dinámica vamos a hacer un par de gráficas vamos a hacer un mapa siguiendo las instrucciones que yo les voy a dar y eso va a ser nuestro examen ¿ok? entonces cada quien va a hacer algo orientado a un municipio una serie de datos diferentes cada uno para que vean que son perfectamente capaces de utilizar de estos sin mayores problemas ¿de acuerdo? y hasta aquí llegamos hoy ¿alguna duda? ¿consulta? ¿preguntas? ¿inquietudes? mucho gusto ¿no? ¿todo bien? Ingeniero entonces va a ser práctico el otro sábado o lo va a dejar para no, no quizá entra un poquito más tarde lo resumo un poco así el día lunes a las 8 de la noche les estoy convocando para demostrarles supuesto es opcional ¿verdad? si alguien no puede no hay ningún problema yo lo voy a dejar grabado todo pero el lunes a las 8 yo estoy publicándoles su examen el enunciado el enunciado de su examen que es individual para cada uno es diferente tiene un municipio y datos diferentes ¿de acuerdo? lo van a hacer en el registro en la plataforma que les acabo de mostrar si no les da tiempo si tienen algún problema cualquier historia no hay inconveniente porque la sesión del sábado 20 va a ser para resolver cualquier inquietud cualquier duda que cualquiera haya tenido ¿ok? pero el examen lo van a poder hacer durante toda la semana sin ningún problema gracias con muchísimo gusto y descuiden que obviamente a quien tenga alguna dificultad con esto pues se le va a ayudar para que pueda salir con el examen perfectamente yo no le voy a hacer el examen pero si le voy a ir ayudando para que ponga las cosas en su sitio y vea que no estas cosas no comen a nadie ¿verdad? ¿alguna consultilla más? ¿no? muy bien pues nada desearles feliz provecho y nos vemos el lunes gracias gracias igual mucho gusto hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.